En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Un total de 200 altos mandos policiales de la región Uruapan y Morelia serán capacitados en la Academia Regional de Policía para que conozcan sus funciones en el nuevo sistema de justicia penal, como la preservación de la escena de los hechos. El nuevo modelo entrará en vigor en febrero del 2014. Serán los mandos superiores que son los directores o sus homólogos, los subdirectores, los primeros comandantes o segundos comandantes, como se les termine por cada municipio y luego tiene diferente su estructura orgánica, sean los primeros que acudirán a la capacitación. A partir de junio iniciarán seis cursos que comprenderán tres semanas para reunir un total de 125 horas. Participan la Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente, el Consejo Estatal de Seguridad Pública y el Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán, ya que las funciones de los policías cambiarán. Recibir denuncias sobre posibles delitos son proteger a la víctima y canalizarla a las instancias de apoyo que respondan, evitar que los hechos lleguen a mayores consecuencias. El curso también comprenderá el área de derechos humanos de las víctimas, los cuales se deben de cuidar en todo momento. Se les hará de conocimiento la materia de los derechos humanos, porque ya en este nuevo modelo, como en el actual también, los derechos humanos están elevados a rango constitucional, en donde tienen que tener mucha objetividad al respecto. Los recursos que se aplicarán en el curso superan el millón de pesos y provendrán del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal. Ustedes saben que la Policía Municipal se vuelve una parte muy importante del nuevo sistema de justicia, tiene atribuciones mayores a las que tenía regularmente. Está previsto que en los próximos meses continúe la capacitación en otras regiones del Estado a más elementos policiales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Guasar TV.